hola buenas de nuevo pues vamos a seguir con los filtros en los ajustes locales dentro los ajustes locales vamos a ver el filtro radial hoy filtro radial muy sencillo está aquí debajo del lineal mayúsculas m el atajo del teclado muy bueno porque con la m es lineal y con mayúsculas m el radial este filtro vamos a hacerlo aquí en medio como vemos mientras arrastramos si apretamos mayúsculas lo hacemos circular perfecto esto es uso de s muy típico de los programas de edición de imagen bien si lo queremos con forma ovalada vamos a hacerlo tanto aplastadito hacia abajo como así y luego cuando soltamos al tener los mismos deslizadores también tenemos aquí el de rotación que lo podemos girar o sea por eso no hay ningún problema se puede poner en cualquier posición lo vamos a dejar vamos a eliminarlo y mayúsculas m y vamos a tirar aquí uno en medio circular por completo bien la he liado pero bueno comando z mayúsculas m y lo volvemos a hacer de nuevo he soltado la mayúscula antes que el clic del ratón vale pues aquí lo tenemos que más indicadores tenemos igual que en el lineal podemos graduar la transición aquí lo tenemos con este punto rojo esto sería como vemos cuando lo cambiamos cambia este valor de desvanecer o sea que podemos hacerlo desde ahí 0% sería así muy duro y 100% lo más suave posible y siempre nos moveremos entre valores entre 50 y 100% es lo más normal vamos a dejarlo por ejemplo en un 75% a mitad de camino luego tenemos este deslizador para aplastar comando z o este de arriba que nos hace lo mismo tenemos los mismos ajustes aquí como vemos exposición sombras todo exactamente igual igual del centro lo podemos coger y verlo en directo lo que estamos haciendo como veis ya este filtro tiene una potencia increíble y como vemos podemos hacer todo lo mismo que vimos en el lineal temperatura, todo el tema de exposición, textura, claridad, saturación que efectos podemos utilizar aquí usos habituales pues muy fácil uno una viñeta personalizada podemos coger aquí hacer así y al igual que vimos en el otro podemos aquí invertir ahora está afectando a la zona exterior y podemos bajar la exposición medio puntito queda medio oscuro pero siempre podemos irnos a básicos y subir la exposición general y ahora ya vemos como hemos viñeteado la imagen otra cosa que se podría hacer en vez de bajar exposición bajar sombras como vemos es una viñeta pero que no afecta a las luces está viñeteando igual que cuando estamos bajando la exposición pero en esta parte que está iluminada no viñetea en esta tampoco en esta tampoco solo viñetean las sombras está la imagen medio oscura voy a subirla y le voy a bajar un poco las iluminaciones así ya lo vamos a ver mejor pues ya veremos otra función ahora otros usos igual que os dije para resaltar primer plano yo también suelo utilizarlo aquí mayuculáseme por ejemplo el centro aquí y a lo mejor así y lo vamos a desvanecer más y como veis estoy ahí resaltando el primer plano le podría meter un poquito más de textura extra en esta parte y de claridad hemos subido mucho la exposición pues la foto está medio oscura aquí igual igual que vimos en el lineal tenemos para ajustar ya cuando tenemos que ajustar el efecto que queremos bajar aquí o subir así esto lo diré muchas veces y voy a ser muy pesados los cambios una vez que hemos hecho un efecto un ajuste de zona nos vamos a ir aquí y vamos a darle al ojito lo quitamos y lo ponemos y vamos a ver ostras hemos exagerado pues siempre es preferible quedarse corto a lo mejor nos parece que estamos modificando poco pero si vemos el antes y el después vemos que ya le hemos añadido ahí un toquecito de luz y ya es suficiente incluso es demasiado yo si estuviera lo voy a dejar así por el vídeo pero si yo lo estuviera haciendo a lo mejor lo metería así que hay veces que luego se me va la pincel o subo más pero esto sería un buen ajuste porque es pequeñito y cuando está puesto vamos a ocultarlo no parece que se haya hecho aquí no adivinarías lo que han hecho aquí pero se ve esta parte más clarita ya más usos que se puede para iluminar zonas es muy útil por ejemplo vamos a crear uno nuevo radial quiero iluminar esta planta un poquito pues aquí y le metemos exposición como antes un tercio de paso está muy bien en 0.33 más o menos y a lo mejor devanecemos un poco menos para que quede así aquí y lo podemos recolocar ahora si le doy aquí con el derecho como vemos podemos duplicar y ahora puedo llevarlo a otra parte iluminar aquí pero aquí quiero que sea más alargado y rotarlo un poquito y rotarlo un poquito para que me ilumine todas estas plantas así en diagonal ahora quiero un toque aquí en esta sombra porque no la quiero tan oscura porque voy aquí bueno voy a coger el otro mejor este y le voy a dar a duplicar y ya lo tenemos aquí aquí como vemos aquí nos está haciendo en máscaras separadas aquí estoy en máscara de los ajustes locales tenemos la 2 con el de las flores este que fue el primero no este es el último que he copiado y este que fue el primero otra opción sería estando vámonos a la última a esta estando con este por ejemplo ahora voy a hacer uno para esta parte estas florecitas pero aquí quiero para destacar en este caso que me suba más la posición y bajar la sombra de esta forma lo que estoy añadiendo realmente es contraste a la vez de hecho si lo quito y lo pongo como veis ilumina muy poquito pero encima añade contraste pues solo ha iluminado las partes claras ahora también otra opción sería estando aquí degradador radial le podemos dar a añadir y añadimos otro degradador radial con el mismo efecto ahora se lo voy a aplicar a esta parte y como vemos es el mismo efecto y aquí sí que están las dos metidas dentro de la misma máscara esto es importante de tal forma que yo ahora si modifico voy a modificar los dos a la vez voy a tener que ir uno por uno a mi me gusta más tenerlo así sobre todo cuando es un efecto similar y otra aplicación también muy útil así a modo de ejemplo podemos que no quiero que sea muy largo típico fogonazo aquí sí que nos gusta desvanecer por completo lo ponemos aquí y subimos temperatura un poquito quizás exposición protegemos iluminaciones y lo que hace el fogonazo es borrar neblina ahora veo que me he quedado poco naranja le meto más naranja pero bajando la saturación ahí y quizás bajamos claridad y textura y aquí hemos hecho un fogonazo que es muy muy exagerado ahora jugamos con el de cantidad hasta el punto donde queramos donde queramos luego también para proteger las sombras podemos oscuro hacerlas de tal forma que ahora voy a jugar con las sombras que no va a ser tan visible y ahora ahí lo vemos el efecto así sigue siendo muy exagerado pues bajamos un poquito y ahí tenemos el fogonazo nos vale igual para ponerlo en un punto donde está el sol o por donde se ha ocultado como para ponerlo otro que yo suelo utilizar mucho es vamos a hacerlo así alargado fogonazos que entran lateralmente no hace falta que estén dentro y aquí podremos subir más la cantidad y así entrar por este lado así y nada más lo vamos a dejar por aquí el próximo capítulo vamos a ver el ajuste del pincel que es muy sencillo también como veis pues la imagen ya vamos a ocultar esto pues podemos iluminar por zonas ya de una forma muy precisa y que queda muy bien y vamos a dejarlo por aquí que no quiero que sea muy largo nos vemos en el próximo que vamos a ver el pincel y una cosa extra que me que me he dado cuenta que todavía no lo he explicado y es importante así que nada un saludo y gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo